¿Qué pasa gente? Aquí está WeDesign y esto es un nuevo vídeo. Bueno, como veis en el título estamos en el primer vídeo de High Guner Util del canal en el que básicamente os informo de que mañana día 6 de abril de 2023 sale este juego en la Play Store, ya lo podéis descargar. Realmente lo que hace en ese día es abrir el servidor para poder registraros. Ya se podía jugar este juego, ya lo he estado probando. Es un juego RPG por turnos, como por ejemplo Dislite, pero que realmente no es por turnos. Los personajes actúan por sí mismos como si fuera, por ejemplo, un idel y tú haces las habilidades y también las apuntas. Es como en Lost Centuria, es el ejemplo que puedo dar. Algo parecido y un poquito más complejo. Yo lo llamaría un RPG táctico porque tienes que, como digo, apuntar las habilidades. A ver, a lo mejor el automático por sí mismo es bastante bueno y lo acabamos dejando en auto, pero el juego la verdad que pinta bastante bien. He estado mirando, tiene bastantes modos muy interesantes que iremos comentando cuando salga el juego mañana día 6. Y básicamente pues es un vídeo para informaros de que os registréis ya, que lo descarguéis ya para obtener las recompensas y de que mañana día 6 tendréis sin falta vídeos sobre el juego. Trataré de hacer bastantes. Tengo pensado hacer para mañana tanto los primeros summons y las primeras impresiones como misiones diarias que vea e identifique que se tiene que hacer todos los días como también la tier list. A lo mejor la tier list para mañana es un poquito pronto pero como el juego ya ha salido y ya tiene tiempo en el mercado básicamente, lo que haré será mirar una tier list americana y deciros más o menos cómo funcionan los personajes en español. Tampoco va a ser muy complicado. Todo esto lo haré con el fin de que todo el mundo pueda rerolear, así que tenerlo presente que la guía de rerole junto con una mini tier list como mínimo estarán mañana en el canal. Dicho esto, registraos en Twitter. Vale, bueno, registraos en Twitter. A ver, ya estaréis registrados en Twitter, ¿vale? Se me va la puta cabeza he grabado el vídeo tres veces. Entonces, veníos aquí a Twitter porque si dais follow a lo que es la cuenta del juego, le dais like a este post y le dais retweet, tenéis la posibilidad de ganar un iPhone, una Play 5 o una tarjeta de Amazon de 50 euros. Es raro que un juego de móviles haga una promoción así. Yo por lo menos personalmente no he visto nada similar en los juegos que yo juego. En Disney, por ejemplo, esto no lo hicieron que yo sepa, ¿vale? Entonces está muy bien porque así pues fuerzan un poquito a que la gente de retweet. Y como es un juego de móviles que encima no es muy conocido, pues como veis ahora mismo literalmente solo están participando aproximadamente 3.187 personas. ¿Por qué? Porque te pide que lees retweet y like. Y retweet tiene 2.297, pero likes tiene solamente, o sea, al revés. Likes tiene 3.100, pero retweet tiene solamente 2.200. O sea que realmente solo hay 2.300 personas participando en lo que es este concurso o este sorteo, ¿no? Está muy bien. No creo que sea verídico, pero tampoco pienso que una empresa de un juego acaba de salir ya empiece mintiendo a la gente, así que a lo mejor os llega un mensajito al Twitter y os dan una de estas recompensas, ¿no? Cosa que estaría muy bien. Imagínate que por solo registraste a un juego que a lo mejor ni juegas, te dan una Play 5. Estaría bastante guay. Así que bueno, tenedlo presente que esto está aquí en Twitter. Y aquí, pues aparte de esto, podéis ver un poquito qué es lo que van a ir haciendo, ¿no? Pues personajes nuevos y demás. Y os van contando pues un poquito qué es todo lo que hay. Todo esto voy a pasar de ello olímpicamente. No lo voy a leer. Aquí podemos ver, gente, que este personaje va a tener... No, paso. Lo veo en castellano. Me queda un día. Este personaje lo he probado. Este personaje está muy interesante. Aquí podéis ver un poquito de gameplay. Porque es una chavala que te pone escudo. Y el escudo es a tiempo real, como veis. Y tiene una ubicación específica. O sea, tú cubres a una persona con ese escudo. O sea, este personaje se adelanta en lo que es la línea del juego, que ya la veréis. Y pone el escudo. Cosa que está muy bien porque además es como que súper táctico, ¿no veis? Lo pone ahí y se cubre de todo. Y es como, ah, ok, de lujo, ¿sabes? ¿Veis lo que os digo? Lo pone, pum. Y se cubre en el momento. O sea, hace hasta counter, tío, hit del golpe. Está muy guapo eso. Y aquí, bueno, los días que quedan para que lo saquen y tal y cual. Y eventos que van haciendo. Este personaje es el mejor del juego. Movidas, ¿no? Diseños y cosas que van poniendo por aquí. Y que todo esto ya lo veremos. Y van a hacer una collab con cuatro cantantes. Que es lo que hemos estado viendo aquí, ¿no? Básicamente eso es todo, gente. Meteros en el Twitter. Descargaos el juego. Y mañana día 6 nos vemos en el canal. O no nos vemos. Depende de si pongo o no la cámara. Y tendréis pues un poquito toda la información que vaya considerando conveniente para que juguéis mejor. Y como digo, spoiler, ¿vale? Serán guías básicas, error. Y lo típico que se suele hacer es cuando se empiece un juego nuevo. Para que todo el mundo pues inicie de la mejor manera. Y sepa un poquito pues como debe ir actuando para mejorar la cuenta, ¿no? Así que nada, hasta la próxima. Adiós. Y sí, haré un club o un gremio en el juego. Y sí, haré un club o un gremio en el juego.